¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el Motorsport Mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Subaru BRZ GT300 y como dice el título aquí, la nueva bestia para el Super GT japonés bueno, luego de revelarse recientemente su versión para la ciudad, el famoso deportivo asequible japonés ya tiene su versión de competición para el famoso campeonato de automovilismo nipón y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, ya hace apenas un mes desde que se conoció por fin la nueva generación del modelo Subaru BRZ una máquina deportiva que optimizó mucho más su famosa receta y a pesar del poco tiempo que pasó desde su estreno ya tiene una versión de competición dentro de las pistas porque la automotriz japonesa Subaru ha mostrado su BRZ para el famoso Super GT que incluso ya se puede ver dentro de la pista como sabemos este vehículo va a competir a partir de este nuevo año en la categoría GT3000 no, GT300, eso quiere decir la segunda más importante del Super GT después de la GT500 y que pese a contar con una potencia algo más reducida no renuncia a una agresiva sección exterior compuesta por una carrocería ensanchada, ligera y que además está hecha con fibra de carbono y extremadamente aerodinámica repleta de aletines, repleta también de toma de aire y un enorme spoiler o alerón trasero como quieran decirle aparte de los característicos faros en color amarillo los camions no obstante no se quedan en ese punto sino que también posee un capó con grandes entradas de aire también posee retrovisores más pequeños y aerodinámicos o un enorme difusor en la parte posterior aparte de unas llantas ligeras marca VBS bueno, no existen muchos detalles sobre su motor aunque según se apunta sería un bloque boxer de 4 cilindros como el que lleva la máquina de calle pero algo más mejorado y potente hay que recordar eso sí que la máquina Super GT de la generación anterior contaban con el motor EJ20 que utiliza el Subaru Legacy y bueno, el modelo fue presentado en un streaming de la automotriz japonesa en el que ya se puede ver incluso en una acción sobre el 154-47 del video que ya colgó en su cuenta oficial de YouTube la compañía japonesa en el que también habla con algunos pilotos oficiales de la compañía automotriz claramente en japonés así que no se le va a entender y por eso no vamos a ver este video se espera que su debut en el Super GT llegue en esta nueva temporada 2021 donde se verá las caras con el modelo con otros modelos como el Toyota Supra o el Nissan GTR pero también con algunos GT3 europeos de las alemanas BMW, Audi o Mercedes-Benz y con esto me despido adiós, que me fuera, chao